Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Dani y estoy muy muy feliz de estar aquí grabándoles un nuevo video espero que su semana haya estado excelente, que estoy muy contenta de grabar este video porque son unos life hacks o trucos para tu celular o para tu iPhone que yo he encontrado, que me han funcionado y pues yo algunos ya los conocía, pero otros hasta ahora los descubrí y la verdad me han funcionado muy bien, espero que les guste mucho el video y que les sea útil y si de pronto quisieran ver otros videos de life hacks o trucos en mi canal solo díganlo en los comentarios y denle like a este video para que yo pueda saber más o menos cuáles les gustaría ver y bueno, no se les olvide suscribirse aquí en el botoncito rojo que dice suscribirse o aquí por estos lados voy a dejar algunos para que solamente le den click y les puedan llegar las notificaciones y así no se pierdan ninguno de mis nuevos videos también les voy a estar dejando en este lado mis redes sociales para que estemos más en contacto estoy publicando fotos y cositas, entonces para que me sigan y bueno, vamos a empezar con el video este primer life hack es para esos veces que quieres escribir algo en snapchat pero te das cuenta de que el espacio que hay para escribir es muy pequeño entonces lo que vamos a hacer será ir a notas darle intro y seleccionar un espacio el espacio que tú quieras, le vamos a dar copiar y luego vamos a texto y vamos a pegarlo y ya podremos escribir mucho mucho más de lo que se podía antes te podrás inspirar en tus fotos de snapchat este hack lo conocí hace muy poco tiempo y la verdad es que me ha servido demasiado porque este hack te sirve para esas veces en los que estás haciendo una operación en la calculadora y de repente pones un número mal y piensas que tienes que borrar como siempre toda la operación pero lo único que vamos a hacer será deslizar el dedo hacia la izquierda y así ya podrás eliminar el número que te equivocaste está muy muy fácil ¿no te ha pasado que de pronto estás escuchando en radio una canción que te gusta pero no sabes cómo se llama? lo único que vas a hacer será preguntarle a Siri cómo se llama esta canción y ella automáticamente la va a buscar este truco realmente es de mis favoritos porque vamos a escuchar música de YouTube bloqueando el celular bueno para esto vamos a ir a Safari vamos a poner m.youtube luego nos va a aparecer este menú como del inicio de YouTube y vamos a buscar la canción que queremos escuchar luego nos vamos a salir de ahí del video y vamos a subir el menú vamos a darle play y podremos bloquear el celular y ya empieza a reproducir la canción normalmente la verdad es que está súper chévere puedes estar en Instagram o puedes estar en Twitter o también puedes estar en Snapchat puedes grabar hasta videos con la canción de fondo con este hack podrás cederle así le muestra la sinopsis de las películas que están en cartelera este hack la verdad no lo sabía y pues para cuando quieras ignorar alguna llamada lo único que tienes que hacer es darle doble clic en el botón de bloqueo y ya vas a poder finalizar la llamada que no quieres contestar si quieres que tu celular cargue muy rápido te recomiendo que utilices un cargador para iPad esto la verdad me ha funcionado muchísimo y en serio carga súper rápido y bueno como último hack este es súper raro es por si quieres hacer alguna apuesta o algo así le puedes pedir a Siri que tire una moneda y ella te va a decir que salió sol o águila y bueno si te gustó este video dale like y también déjame saber en los comentarios si quieres que siga haciendo otros videos de life hacks o trucos que ustedes quieran saber o que ustedes quieran ver en mi canal fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado bastante que puedan poner en práctica algunos de los life hacks o trucos que les mencioné que se suscriban a mi canal compartan el video si les gustó nos veremos en el siguiente video un beso enorme bendiciones a todos